del Pueblo de Dios. Y seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo, nuestra Mamita María, nuestra Señora de la Consolación, esa Señora hermosa, bondadosa, que siempre está dispuesta a interceder ante su amado Hijo por todos nosotros. Ya hoy es el octavo día en que vamos peregrinando junto a ella, dándole todo nuestro amor para que ella nos proteja y nos cubra con su manto sagrado, para que sea ella la que esté siempre allí, dispuesta a escucharnos y a poder interceder ante su amado Hijo, ella que siempre, siempre, siempre intercede y a la que le decimos, gracias María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, porque la historia de la salvación, pensada por Dios desde la eternidad, no habría tenido sentido sin tu participación plena y libre, consciente y voluntaria, al darle el sí a Dios por medio del Espíritu Santo. Gracias, porque con tu entrega voluntaria se deste tu cuerpo para que en él se engendrara Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Gracias, madre, porque eres el pilar fundamental de la iglesia. Gracias, porque acudiendo a ti, llegó también al Padre y a su plan salvífico. María, madre de la iglesia y madre mía y madre de todos ustedes que están allí, siguiéndonos siempre con esa gran devoción y ese gran amor de honrar y venerar siempre a nuestra Madre del Cielo, que tanta intimidad tiene la Santísima Trinidad. Por eso muéstranos el camino para vivir por medio de la palabra, de los sacramentos y devociones en comunión íntima y viva con las tres personas divinas, para que toda nuestra vida sea una adoración constante al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te adoramos y te damos gracias, te amamos y por medio de la Santísima Virgen nos ofrecemos y nos entregamos totalmente a ti, para que toda la vida, por toda la vida y por toda la eternidad. Amén. Y seguimos honrando y peregrinando a nuestra Señora de la Consolación, hoy llegando al octavo día de ese peregrinar. Ya llevamos con ella peregrinando ocho días. Ya mañana finalizaremos dándole gracias por permitirnos estar junto a ella, permitirle a ella que nos lleve de su mano en esta gran devoción y en esta gran veneración que solo ella merece. Por eso iniciemos todos con este amor esta novena que sabemos que ella nos sigue y nos acompaña junto a su amado Hijo. Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hagamos con mucha fe, con mucho gozo en nuestro corazón esta invocación a Nuestra Señora de la Consolación. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animados con esta confianza, a ti acudimos, oh Virgen Madre de Dios. Y aunque abrumados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en esta novena, ni las súplicas de cada uno de los que han ido peregrinando junto a nosotros desde Radio Natividad, a todos y cada uno de esos oyentes que te suplican sus necesidades. Por eso te pedimos que antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día de la novena en honor a nuestra Señora de la Consolación, María Signo de Esperanza, María Santísima al ser llevada al cielo no deja de desentenderse de la humanidad redimida por su Hijo en el Calvario. Sigue haciendo su papel de intercesora y elevando oraciones a Dios por nosotros sus hijos espirituales. En el Concilio Vaticano II en el documento Luz de las Gentes en el capítulo octavo presenta a María como signo de esperanza cierta y consuelo para el pueblo de Dios peregrinante. Sigamos con atención. La Madre de Jesús de la misma manera que ya está glorificada en los cielos en cuerpo y alma es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro siglo. Así en esta tierra hasta que llegue el día del Señor brilla ante el pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres para que ella que estuvo presente a las primeras oraciones de la Iglesia ensalzada ahora en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles en comunión de todos los santos interceda también ante su Hijo para que las familias de todos los pueblos tanto los que se honran con el nombre de cristiano como los que aún ignoran al Salvador sean felizmente congregadas con paz y concordia en un solo pueblo de Dios para gloria de la santísima e individual trinidad reflexionemos entonces la iglesia peregrina en la tierra tiene una abogada en el cielo y como dice el libro del apocalipsis María la madre de Dios está intercediendo continuamente por nosotros María cual madre solicita acompaña a todos los fieles de su hijo en esta vida terrenal las diferentes advocaciones que el pueblo cristiano del mundo entero le ofrece y las apariciones en algunos lugares del mundo donde se ha dignado aparecer dan testimonio de gran preocupación por nosotros su presencia es tonificante espléndido para que se anime nuestra fe y recibamos el mensaje del evangelio también muchas personas han conseguido la sanción de sus dolencias la sanación de sus dolencias y enfermedades al participar en esas hermosas peregrinaciones que se hacen en el mundo entero a sus santuarios o festividades interiorización del mensaje ante una imagen de la virgen de la consolación o ante el cuadro que se venera en su basílica de tariva pidamos que esté siempre cercana y su protección sea nuestro socorro más oportuno y ante su hijo Jesucristo nuestra mejor carta de presentación por intercesión de María la madre de Dios cuenta la historia que doña Leonor de Araque se encontraba paralítica en su cama sin poder moverse solo con la ayuda generosa de otras personas como desde pequeña había crecido en la fe católica y en su amor a la virgen de consolación le prometió con mucha fe hacerle la novena un día amaneció de buen humor y pidió a su familia que la llevaran hasta el templo donde se veneraba la sagrada imagen todo fue arreglado porque a todos animaba la misma devoción hicieron una silla de manos y con unas guaduas amarradas a la silla la trasladaron al santuario donde ella pudo dirigir la oración de la novena la presencia de doña leonor ante la imagen de la consolación la animó fervorosamente y al llegar a su hogar sintió una fuerza misteriosa que le iba animando que le iba animando los pies y poco a poco pudo levantarse y un poquito de tiempo después quedar curada amén amén y amén pidamos entonces con mucha devoción coloquemos nuestras peticiones amorosas a María Santísima diciéndole nuestra señora de la consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación hace de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación tú que eres la madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante esta pandemia ante tantos enfermos ante tantas enfermedades para que tú seas esa ayuda eficaz para todos y cada uno de ellos para quienes nos piden consuelo para que tú les des ese consuelo ese amor e intercedas por cada uno de ellos en sus intenciones en sus enfermedades en sus angustias consuelalos y fraternalos señor y maría santísima de la consolación como sólo tú sabes dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y para finalizar vamos a hacerle esa oración a nuestra señora de la consolación con mucha fe y devoción diciéndole oh virgen santísima de la consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad santísima virgen maría madre y abogada nuestra no permita que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén virgen de la consolación ayúdanos a perseverar nuestra devoción hacia ti conservanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino hijo perdure entre nosotros amén y te decimos gloria en los cielos y en la tierra gloria el táchira todo el táchira te repite con fervor gloria a la virgen que alumbró su historia por la reina un himno de victoria y por la madre un cántico de amor amén amén y amén estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén feliz y bendecida noche para todos no se aparten porque ya viene la santa eucaristía el culmen de toda oración amén 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 Parks de la carne y el